Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Esta noticia que escucharán de Birce Kalle y lo sorprenderá, la hermosa actriz, que siempre decía que no se enamoraría de la ex esposa de mi amigo, finalmente no pudo evitarlo y anunció que estaba enamorada de Ibrahim Celikol. Aunque Ibrahim Celikol aún no ha hecho una declaración, existe una fuerte evidencia de que los dos están enamorados, y la evidencia más importante es que los dos están constantemente en compañía del otro. Los dos están enamorados y nunca niegan sus reclamos de amor. Todo lo que dicen es que no hay nada entre nosotros como tú piensas, pero no dijeron que no tenemos amor. Así que todavía tenemos grandes esperanzas. Pareja. Nos llamó la atención el detalle de la foto de Ibrahim Celikol que compartiste el otro día. ¿Entonces qué pasó? Ibrahim Celikol compartió una foto de la piscina el otro día y estaba Birce Kalle y en la piscina junto a él. A pesar de que trató de esconderse, no pudo y de la piscina salieron fotos del dúo y esto nos emocionó. Fue muy lindo escuchar la noticia que estábamos esperando. De nuestra pareja de muchos años, espero que vivan felices en su relación y se casen. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.